Llegamos a Termas del Daimán y consultamos a los turistas cómo pasaron este fin de semana largo. Vanessa. ¿De dónde? Rodríguez, San José. ¿De San José? ¿Por qué salto? A probar las termas. ¿Me la ves? Sí. ¿Y qué les pareció? Precioso. ¿Cómo encontraron los precios acá? Acesibles. Argentina, Argentina, Buenos Aires. ¿De Provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Por qué salto? Pasar el Día de la Madre, vinimos a festejarlo acá. Bueno, como allá es fin de largo, vinimos acá. ¿Ya conocían salto? Sí, nosotros dos, sí. Sí, sí, ya vinimos una vez. ¿Y qué te pareció? Viste cuando estés. ¿Bueno? Sí. ¿De dónde? De Juan Lacase, de Colonia. ¿Por qué salto? Porque no conocíamos. ¿Y qué te pareció? Precioso, la verdad. Muy lindo todo. ¿Qué es lo que conociste aparte de acá de Daiman? Fuimos a Cuamanía y fuimos a salto de la ciudad. Precioso todo. ¿Volvés? Sí, ni que hablar que sí. Somos de Rivera. ¿De Rivera? ¿Por qué salto? Fin de semana largo nada más, descansar. Aprovechar. ¿Se conocían acá? Sí. ¿Cómo encontraron los precios acá? Bien, accesibles. Sí. Montevideo. ¿Por qué salto? Termas. Conocer, primera vez. ¿La primera vez? Bueno, ¿y cómo les cayó? Bien, bien. Sí. Sí, sí. ¿Alguna amistad acá? Sí, sí, varias. Sí, sí. ¿Muchos teléfonos se llevan? No, no. José Carbajal, Osvaldo Lapor, Cebolla Cristóbal Rodríguez, bueno. Todos Juan Lacase. ¿Cómo encontraron los precios acá? Espectacular. No, no, notable. Igual que Juan Lacase, Colonia allá. ¿Cuántos vinieron ustedes? Cinco. ¿En qué se están quedando? ¿Hotel? Una casa. Aquí damos una casa. Enfrente al siglo XIX ahí. ¿Y el tiempo acompañado? La verdad que espectacular. A no ser hoy, que no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, vamos a seguir festejando. ¿Todos juntos? Sí, sí. ¿De dónde? Una barra. Salto, tranqui. ¿Por qué eligieron venir hoy acá? Nosotras vinimos y ellos vinieron. Ella es el cumple. ¿El cumpleaños? ¿Cuánto? 14. ¿Te regalaron algo o este fue el regalo? No, nada. Desde Salto, en cámara, Carlos Pucholo, el informe de José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo?